Efectivamente compañeros en los estudios, Televidente Diable como habla Televisión Digital, lamentablemente no cesan los accidentes en el norte del país. Otro más que nos toca reportar y de igual manera uno de los vehículos pues ha quedado volcado, esto ha quedado aquí en la colonia Cerón, en la colonia moderna, en la colonia moderna es aquí donde estamos ubicados en estos momentos. Y vean ustedes, el accidente ocurrió exactamente con dos camionetas color negro, una de ellas, esta que por lo que se puede observar es una camioneta blindada, se dio vuelta, estallaron las bolsas de aire y tuvieron que hacerlo del cuerpo de bomberos que vinieran y auxiliaran a los ocupantes. Quedó dada vuelta, mientras tanto el otro vehículo siempre una camioneta color negro que tiene el impacto en la parte frontal. Aquí ha llegado la patrulla de la Policía Nacional y bueno, ha cerrado lo que es esta área porque los vehículos han quedado en medio exactamente. No hay víctimas mortales, pero obviamente sí los daños materiales y como les digo, este fin de semana los protagonistas han sido los accidentes viales. No hablamos de cualquier tipo de accidentes, sino accidentes fuertes, por lo que hacemos un llamado a la prevención, a los conductores, a que puedan manejar con tranquilidad y evitar este tipo de encontronazos que obviamente deja un duro golpe a sus bolsillas. Efectivamente nadie quiere un accidente, que es lo que estamos diciendo en este momento. Creo que el caballero anda exaltado y no escucha lo que yo estoy diciendo. Ahí lo vemos a él. Mire compañero, le parece que es una de las personas involucradas e entendemos que anda un poco exaltado. Bueno, muchas gracias. No estemos involucrados. ¿Quiere hablar? ¿Quiere hablar? ¿Para que pueda desahogarse lo que siente en este momento? Bueno, ahí está el caballero, para que ustedes lo observen. Tal vez la Policía Nacional lo venga a tranquilizar a él. Bueno, esto es lo que ha ocurrido en este sector, donde se ha dado este accidente entre estos dos vehículos, aquí en el sector de la Colonia Moderna. Con las imágenes de mi compañero Oscar Elbolita Perdomo, retornamos con ustedes hasta los estudios.